Con su permiso, señor presidente. Secretario Mide, los mexicanos han padecido ya más de un sexenio de su mala política económica. La verdad es que hoy no sólo se presenta José Antonio Mide, el secretario de Hacienda, el inminente candidato presidencial del PRI, sino que aquí se presenta una forma obsoleta y equivocada de entender la economía de México. Es usted el representante del sistema limitado, soberbio y autoritario de la tecnología económica, que busca controlar a los mexicanos y que insiste en buscar soluciones desde el gobierno y no desde la ciudadanía. Detrás de la gran inconformidad ciudadana se encuentra la raíz de la falta de libertades económicas que han llevado al ciudadano a convertirse en un esclavo al servicio de la burocracia, insensible, incapaz y corrupta. Usted mismo lo reconoce al presentarnos como un logro, un gran logro, el aumento en la recaudación de impuestos. Así es, la vaca lechera del gobierno es el bolsillo del ciudadano. ¡Qué triste! Ante una crisis en las finanzas del gobierno, lejos de recortar sus presupuestos, apuesta por clavarle la uña al ciudadano. Desde que llegó este gobierno, cada mexicano paga más del doble de impuestos. Más del doble de impuestos, más de 8 mil pesos de impuestos mensuales le cuesta a cada familia mantener a este gobierno. Yo le pregunto a los ciudadanos, ¿y con este dineral están recibiendo el doble de beneficios? ¡Claro que no! No, todo esto solo viene a engordar la burocracia, el despilfarro y la corrupción. No es un logro quitarle dinero a la gente que lo produce y a sus familias. Y ojalá el daño fuera solo ese. Cuando entró este gobierno se prometía reducir la deuda para que en 2017 fuera inferior al 35% del PIB. Hoy se atreve a presentarnos como un logro que este año la deuda será del 48% del PIB. Y todavía hay quien dice que la crisis solo está en nuestras mentes. Ese dinero representa 100 mil pesos por familia de deudas adicionales. Es increíble en un país con tanta pobreza. Ahora, gracias a su gestión, señor secretario, cada familia debe más de 300 mil pesos. La deuda casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Hacienda debió de haber presentado un presupuesto 2018 equilibrado y no más de 500 mil millones de pesos de nueva deuda, como ahora se está haciendo. Así que hoy viene a pedirle al Congreso que apruebe endeudar un mínimo más adicional a las familias de 16 mil pesos. No cabe duda, con el PRI lo prometido es deuda. Se da cuenta del riesgo que supone la combinación mortal de alta deuda e inflación descontrolada que estamos viviendo, se lo hemos venido advirtiendo desde hace años. Señor secretario, endeudar a los ciudadanos es la peor política, la más injusta y la más irresponsable que puede seguir cualquier gobierno. Mientras ustedes disfrutan, están empeñando el futuro de nuestros hijos. Yo soy padre igual que usted. No le quiero heredar ese futuro, ese país, a nuestros hijos. Ningún padre, ninguna madre quiere eso. Ya vimos que nos trajo más impuestos y más deuda. ¿Y para qué? Para engordar aún más el obeso aparato político y burocrático, mientras la economía ha crecido un mediocre 1% per cápita anual durante todo el sexenio. Sí, en 2011 usted, con el anterior gobierno como secretario de Hacienda, nos presentaba un presupuesto de 3.3 billones de pesos. Ahora, unos cuantos años después, nos propone uno de 5.2 billones. ¿Para hacer lo mismo? No, incluso para hacer menos. Un 60% más. ¿Acaso hemos visto crecer así los ingresos de las familias mexicanas? Claro que no. Vacas gordas para el gobierno y crisis para el ciudadano. Lo que hemos visto crecer son los casos de corrupción, desde la Casa Blanca hasta la estafa maestra, donde se reporta un desfalco de casi 4 mil millones de pesos. Lo que hemos visto crecer es el gasto destinado a la publicidad del gobierno, que hoy representa alrededor de 9 mil millones de pesos, todo para tener como resultado al presidente peor evaluado en la historia de México. Lo que hemos visto crecer es el fondo Moche, destinado para comprar las conciencias y los votos en las cámaras por más de 30 mil millones de pesos. Lo que hemos visto crecer son los millones y millones destinados a programas mal llamados sociales, que de nada sirven para remediar la pobreza. Son programas de compra de voto donde el grueso de los recursos se queda en la red clientelar del PRI. Nada sale más caro que lo que el gobierno ofrece gratis. Y le digo al ciudadano, todo lo que te dan son las migajas de lo que te quitan. Los mexicanos ya no queremos regalos, queremos oportunidades, queremos libertad, queremos asumir nuestra propia responsabilidad. La economía real funciona cuando las familias y emprendedores tienen más dinero en su bolsillo y no los políticos. Esta es la tragedia de México. Ciudadanos pobres, políticos ricos. Pero hoy no solamente le venimos a señalar lo que se ha hecho mal, secretario, sino a proponer soluciones de fondo. Le proponemos apostar por soluciones desde la ciudadanía, pues son los ciudadanos quienes deben tener el poder para ser. Como ocurrió en la tragedia del sismo, la gente se organizó espontánea, solidaria y libremente. Mientras el gobierno, como siempre, quiso intervenir para dirigir, controlar y servirse de los ciudadanos, la gente terminó rechazándolos, corriéndolos. Ese fue un parteaguas, un fenómeno que se irá repitiendo con mayor frecuencia en todos los rincones de la política de este país. Llámese Senado, cámaras de diputados y gobiernos de los tres niveles. Los ciudadanos no necesitan del gobierno para salir adelante. Es el gobierno el que necesita de los ciudadanos. Al ciudadano hay que dejar lo que sea para que tome el poder. Por eso, comprometámonos juntos, Ejecutivo y Congreso, a aprobar inmediatamente tres medidas. Como primeros pasos importantes, primera, una rebaja fiscal. Ya basta de quitarle el dinero a la gente. Empecemos por lo urgente. Aprobemos la propuesta del IMCO para que los mexicanos menos favorecidos, que ganan menos de 10 mil 300 pesos mensuales, no paguen impuestos sobre la renta. Es una propuesta que beneficiará directamente a 15 millones de familias mexicanas que dejarán de pagar impuestos sobre la renta e indirectamente otras tantas que podrán entrar por fin a la formalidad. Y no implica grandes sacrificios al presupuesto, pero para la gente de menos ingresos en este país, significa todo. Segunda, lo invitamos a hacer realidad, como ya se ha mencionado antes por el compañero del PRD, la ley de obra pública. Y acabemos, por una vez por todas, con la corrupción, la enorme corrupción en la obra pública que alcanza hasta el 90% de estas obras. La ley ya cuenta con un 90% de avance y lo único que la detiene es la falta de consensos entre el Ejecutivo y el Legislativo. Si nos decidimos, la sacamos de inmediato. Nosotros en el Senado ya estamos listos. Acabemos, el tercer punto que propongo, es acabemos con el déficit. Que la ley de ingresos que se apruebe este año pare en seco el crecimiento de la deuda. No hay ninguna duda. La deuda está creciendo como loca. Le haríamos un gran bien a los mexicanos. Los dejaríamos de endeudar y les empezaríamos a regresar su dinero. Debemos dar este primer gran paso. Dejemos de apostar por las soluciones desde el gobierno. Que todo lo hace, y repito, todo lo hace mal. Los buenos gobiernos se miden por lo que hace el pueblo, no por lo que hacen ellos. La buena economía de un país es la suma de las buenas economías de cada familia. Todo lo que ustedes han hecho ha sido lo contrario. Fortalecer solamente la economía del gobierno, obviamente, a costa de la economía de las familias. El dinero tiene que estar en el bolsillo de la gente, no en el bolsillo de los políticos. Luchemos por un México con tanta ciudadanía como sea posible y tan solo el gobierno que sea indispensable. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos